bienvenidos a otro vídeo de acuarios poke bueno vamos a empezar con el tema de prepararlo para la reproducción si vieron los vídeos anteriores que les recomiendo que los vean estén todos en una lista de reproducción van a entender muchísimo mejor porque ahora hago lo que hago bueno arranquemos con el vídeo llegada a esta parte ya supuestamente tendremos nuestro estanque que lo hablé en el vídeo anterior en uno de los vídeos anteriores nuestros machos nuestras hembras como les explique en la cantidad proporcional que tiene que haber y entonces vamos a preparar a empezar a preparar las condiciones para que ellos se reproduzcan lo ideal es tenerlo con muchas plantas especialmente con plantas de raíces tupidas como por ejemplo son los repollos de agua o lo que le llaman las liras ahora les voy a mostrar una perdón no voy a hacer cortes estas son las que usan la mayoría de los criadores o casi todos los criadores usan ésta son plantas que tienen una raíz enorme qué pasa si vos se la dejas a los machos a los adultos la raíz desaparece entonces los criadores no se las dejan yo se las dejo igual ahora están con los alevines entonces qué vamos a hacer vamos a empezar a preparar las condiciones de lo que sería la orilla de la laguna que es mucha vegetación y una vegetación tupida además de las plantas y si no tenemos plantas porque aparte se las van a comer que vamos a hacer le vamos a agregar lo siguiente las porras y a mí lo que me funcionó muy bien yo le muestro como yo crío no como se debe criar son las guirnaldas de navidad estas están buenas porque los huevos se meten bien ahí adentro a ver si puedo se meten bien ahí adentro y no no permiten que vayan y se los coman entonces bueno ya tenemos a los reproductores y empezamos a ver que los machos corren a la hembra automáticamente vamos a agregar esto al estanque vamos a agregarse al estanque así medio medio abultado ellos van a buscar se van a meter por ahí y vamos a agregar las porras las porras se pueden poner si el estanque tiene mucha profundidad pónganlas así vamos a agarrar otra acá pónganlas flotando la pueden poner con algo que las haga flotar y van a mantenerse ahí y si no lo que yo hago es colocarlas en el agua está helada colocarlas en el fondo varias juntas no se ve muy bien perdón varias juntas en varios distribuidas en varios rincones pongo por ejemplo una por allá una por allá otra por acá más las plantas entonces ahí le vamos a generar las condiciones para que el pez encuentre donde depositar sus huevos ellos van a buscar los motiva esto si ustedes tienen pecera y notan eso perdón se me vio el dedo automáticamente agréguenle algo de esto algo que parezca vegetación tupida para que ellos se van a meter acá adentro y van a dejar sus huevos ahí y van a desovar lo que yo hago es paralelamente a esto vamos a suponer que sería esto que tengo acá ni bien tengo esto ni bien pongo las las porras lo que generó es la orilla de los alevines que lo expliqué en los vídeos anteriores que es lo que hago lleno un recipiente lo más grande posible que tenga esto lo hago de modo de representación y colocó le colocó plantas vamos a suponer agarró algunas plantas esto como hablamos 20 centímetros de agua y lo dejamos acá se va a empezar a formar verdín si el agua se pone verde mejor lo dejamos ahí cuando ya tenemos todo preparado para el desove y el nacimiento y cría de los alevines no dejen de suscribirse no se pierdan el próximo vídeo dejen like comenten lo que necesiten corríjanme si hago algo mal además de hablar mal de no ser muy fluido al hablar así bueno vamos a pasar entonces el próximo vídeo a desove y recolección de huevos el próximo vídeo